estimados como les va soy maxi quería mostrarles una parte 2 porque me han consultado como de soldar por ejemplo un circuito integrado que tiene ocho patas o puede tener más da igual prácticamente lo mismo voy a explicarles un truco esto es flux es un producto químico que hace estabilizar un poco el calor repartirlo vamos a aplicar un poquito de flux sobre el integrado la jota es suficiente no más que esto ahora vamos a probar con el desoldador a ver vamos a desoldar el integrado vamos a probar la plaqueta es vieja así que el estaño de estar muy pegado pero no debe ser muy difícil tampoco sacarlo alentamos un poquito sí y sacamos de a poquito fíjense cómo queda limpito esto porque en el vídeo anterior yo les mostré un desoldador más económico la verdad es que lo tengo por acá que existe que no es malo anda bastante bien pero no tiene la misma calidad que estos no si pueden comprar algo mejor como siempre digo invertir en herramientas siempre es útil de hecho hay mejores todavía una marca que recomiendo eso es gut god se escribe con doble o es espectacular eso es lo mejor que hay en el solar en la entera solar y soldar no pero bueno tiene su costo bastante elevado bueno seguimos probando como de soldar fíjense que no es difícil quitar un integrado bueno ahí está más o menos está limpito no va a salir porque hay que poner un poco de malla de soldante también vamos a ver porque no 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 queda perfecto no es que el estaño se chupa al 100% no hay que colocar esto y el integrado ahora va a salir prácticamente solo no pongamos esto si apoyamos hacemos fuerza hacia abajo de esta manera ven vamos acá levantamos esto se pega un poquito es normal ahora vamos a despegarlo y afuera no tienen un terminal doblado si acá hay uno pero es una resistencia no no es el integrado cuando se encuentran con un terminal doblado tomamos un pequeño destornillador lo enderezamos un poquito y ya está ahora debería salir si no me equivoqué a ver vamos a probar es fácil hay unas pinzas para esto para hacer las muestro pero a ver si tengo por aquí a mano acá está estas son algo especiales para este tipo de cosas tomamos un integrado acá igual acá mucho lugar no hay habría que sacar otros componentes primero pero va a salir igual y ahí lo tenemos ven un integrado que dice jrc 45 58 ahora vamos a lo que es entrar por internet y buscar lo que es un detallito buscar información tampoco es tan difícil pero bueno esto es un operacional sirve para salida auriculares normal es bastante interesante quería mostrarles esto nada más un muy pequeño vídeo porque antes saqué este integrado creo que este fue y no salió editado bueno no no salió bien en el vídeo quería mostrarles a parte porque a veces uno dice uy hay que eso de un integrado es muy difícil no es una tontería es muy simple pues cortamos esto de acá y ya tenemos todo listo para desoldar de nuevo les agradezco mucho por escuchar déjenme un like si les gusta cualquier comentario que tengan que hacer me lo pregunten estamos para aprender para aprender todos cualquier cosa que haya equivocado yo me dicen también y bueno ahí les mostré cómo desoldar un integrado ven como quedó limpito ahora se puede hacer un poco de malla de soldante por aquí para que quede limpio esto un poco alcohol y alcohólico propílico colocamos otro integrado con la mosquita para acá como viene y lo volvemos a soltar muy simple colocamos un poco de estaño soldamos no es muy simple es muy simple esto es muy simple requiere de práctica acá un componente suelto ya que estábamos aprovechar y quitarlo y tenemos un condensador más a ver a ver ahí está ahí salió 220 micro por 16 volt ya tenemos un capacitor más ven qué fácil que es acá tenemos otro capacitor seguimos los terminales son estos esto es un capacitor de mailer es una especie de cerámico pero algo más estable mucho para audio se usa ven miren qué fácil podemos aprovechar también los dos terminales los dos jack hembra para estéreo encima son auriculares ven esto cuesta un poco más de trabajo pero tampoco es difícil lo calentamos un poquito y ya con el con el soldador lo quitamos bueno les agradezco mucho y gracias por escuchar y déjenme un like así me ayudan mucho y me motivan a seguir trabajando gracias a todos un saludo